Me llamo Javier Garreta, tengo 80 años y me he pegado por toda la vida andando por la montaña. Es decir, todo es igual, es una exageración, pero casi todo lo más importante que he hecho en mi vida, sí. Cada vez fuimos un poco más alto y un poco más difícil. Entonces se nos ocurrió que teníamos que subir ya a una montaña de 7.000 metros. Pero además lo consideramos como una aventura. Había que ir desde Pamplona con Land Rover, recorrer toda Europa, Asia. En aquellos tiempos era una auténtica novedad. Yo cuando fui al Saint-Haul, era la primera mujer que subía a 7.000 metros. Tenía 26 años entonces, era hacer lo que tenías delante. Igual no te planteas, si tienes fuerzas para hacerlo, vas a ello. Hasta que hubo el accidente fue una maravilla porque era una montaña preciosa. Tengo trozos de la montaña grabados en mi mente. El terrible mazazo que recibimos allá fue muy fuerte. Un recuerdo, digamos, desagradable que te queda de la vida, que te enseña, pero que pagas una moneda de cambio. Pero encontrar aquellos Polacos que no tuvieron la menor duda de dejar su montaña aparte y venir a ayudarnos es una vivencia tan humana. O sea, trabajaron, bueno, nosotros lo necesitábamos, realmente fue grandioso. Chofero, no, 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 que me gusta que me Yo creo que alguien que te ha comp land of US書 del decreto de Sadrugging, no, no, no y que nos llevan, podemos cambiar el transporte. Y no hay nadie. Lo cierto haces cosas pasar en la noche. Gracias por ver el video.